Música Seguimos aquí en Después de Todo para ir a ver lo que nos dejó el resumen del partido final donde Perú necesitaba 2-0 para avanzar a la siguiente ronda y no pudimos ni siquiera empatar con Jamaica. La verdad que es decepcionante la participación del equipo peruano, que tuvo el control si quieren del juego entre comillas pero sin ideas, sin creatividad, sin peligro, con una serie de tomas de decisiones... Equivocadas eso, las tomas de decisiones equivocadas. Cuando ves que la primer pélota a la segunda te están ganando de cabeza, el primer tiempo fue todo búsqueda por arriba donde le costó a Perú. Me sorprende porque, a ver, colectivamente no funcionamos, pero individualmente nada más de muchos. ¿Sabes a mí qué me preocupa de ver este equipo y de ver a la 20? La 17 no tanto porque la 17 creo que conectó mejor. El hecho de que no podamos tener una selección que nos represente desde lo colectivo. Porque claro, acá hay buenos jugadores y nadie puede dudar que Quevedo de repente va a seguir creciendo y Oliva y Gianfranco Chávez que juega muy bien en Cristal, Selly... Pero en el aspecto colectivo fue muy, pero muy pobre lo que ofreció esta selección. Parecía igual que Perú estaba más cerca, Diego, del primero, ¿no? Hasta que llegó el gol de Jamaica. Pero nunca con mucha claridad, ¿no? Es más, elegimos jugar con viento a favor y abusamos de esto, ¿no? Que es una buena alternativa que es pegarle de afuera, pero no hubo un solo remate que tú dijeras, bueno, ahí estamos buscando. Y después marcamos muy mal a la hora de atacar. En el primer tiempo lo habían agarrado mal parado. Ya no se había agarrado en una. Sí. Hay una linda... Los dos goles de Jamaica parecen una repetición uno del otro. Los dos por el mismo sector, los dos el mismo jugador y los dos definen igual. En fin, el equipo nunca tuvo demasiadas ideas. Para mi gusto, que veo muy alejado del centro, que es por donde más daño hacía, jugando mucho a la banda, terminando casi siempre en centros, con poca asociación, con poca movilidad. Es cierto que el equipo no tuvo demasiado tiempo para trabajar. Yo creo que el equipo se vio hasta superado por la situación, ¿no? Sí. Por la localía, no tuvo la personalidad para asumirla. También es cierto que el golpe del otro día, el estar ganando 2 a 0 y también empatando... No, pero escúchame, tenés que ganarle a Jamaica. Pero mire este, pero mire esto. Ahora queda muy mal, Fuentes. Eso lo grave, esto lo grave. Fuentes queda muy mal en esa jugada. A ver, yo les pregunto aquí, a los cuatro. Fuentes, ¿es un especialista del área? Yo creo que la mejor versión de Fuentes la hemos visto claramente a Galianza jugando de volante, ¿no? Ese es el puesto de Fuentes. Rompiendo líneas, llegando. Rompiendo líneas, llegando. Y, por ejemplo, además, en lo que te pedí el partido de hoy, era ideal tener un Fuentes que acompañara a Montes apareciendo al espacio. Por ejemplo. Entonces, uno a veces dice, bueno, ¿por qué esta terquedad en...? En ponerle central. Claro, en decir, bueno, este es mi equipo y este es mi equipo y no muevo sobre eso, ¿no? El partido pedía cosas, pedía a Quevedo más cerca de Montes. Montes terminaba siendo absorbido más allá de... Claro, lo que pasa es que nos agarramos con Montes y en realidad no funcionó nadie. No funcionó nadie. Y cuando el 9 no recibe la pelota y siempre recibe la espalda y en todas tienen que luchar. Pero si tú le pones gente cerca, a lo mejor hasta por los rebotes puedes aprovechar algo. Estaban muy abiertos los dos. Estaba todo muy desconectado. No, dejaba todo... Todo muy desconectado. Pero era un equipo que lo aislabas a los extremos y terminabas controlando. Lo hizo Uruguayo al primer partido. Pero el equipo jugó tan mal que tienes que llegar a pedirle a Montes que salga para asociar o sea parte de la asociación del juego que no teníamos para recién de alguna manera entregarle una nota aprobatoria. Y no es, me parece, el trabajo por el que Montes fue llamado a esta selección. Yo creo que este equipo, con los jugadores que tiene, tenía que entregarle cuantitativamente más opciones al 9 para que dentro del área quede de frente al arco y de esa manera, como lo hace en su equipo, anote goles. ¿Tuvo opciones? Creo que no. Pero en estos partidos no tuvo unas claras. No, por eso. No sé, hay una clara que no. Hay una que la saca atrás, que es muy buena, es una buena jugada. La mejor jugada colectiva de Perú en el campeonato. Pero no la que le saca el arquero. No es Montes. No, no estaba en resumen. Ok. Sí, creo que es de Guivín. Sí, claro. Que la comienza él, creo. Y termina bien. Sí, este. ¿Qué estilo le gusta a Ñol? ¿Qué estilo de juego le gusta a Ñol? Sabemos qué estilo de juego le gusta. Ñol es parte del comando técnico de Gareca, por lo tanto, uno no puede... En esa línea, digamos. No puede... Hoy día estaba sentado en el banco Bacarín y estaba Alves. O sea, esto es parte del comando técnico de Gareca. No podemos sacar a Ñol como si fuera una cuestión al margen de todo lo que hace la selección mayor. ¿Sabes por qué? Pero uno, por esa decisión en la que estamos hablando, que es polémica. O sea, retroceder a Fuentes es una decisión... Es que ahí entra el sentido común que a veces es lo más importante que un entrenador tiene que tener para mí. Y que creo que la terquedad de Solano de querer demostrar que para él Fuentes nos va a servir más a futuro como central y no como volante, termina perjudicando al equipo en términos de que Fuentes no va a jugar en esa posición. Puede jugar, puede jugar, pero no es su posición. Claro, puede jugar, sí. Sí, pero todo... Es la posición en la que le hemos visto destacar, no. Pero todo no se resume a Fuentes. No, no, no. No, yo lo que sí, la primera conclusión a la que llevo es que cada día valoro más lo que hace la mayor. Porque en todos los otros aspectos, uno ve a Cristal en la Copa Libertadores, ve a los demás equipos en la Copa Libertadores, ve a la 17, ve a la 20. Y la mayor... Hay que valorarlo y ponerlo más arriba, ¿no? Porque es la única que realmente como equipo funciona. Y si nosotros no funcionamos como equipo, estamos muertos, porque individualmente no somos más que nadie. Pero, ¿no somos más que Jamaica individualmente? Bueno, aparentemente no. No, pues voy a ser yo. No, no, pero está bien. O sea, en 90 minutos no fuimos. Michael, en 90 minutos contra Uruguay no fuimos individual ni colectivamente. ¿Cómo te puede hacer daño Jamaica? Por velocidad. Velocidad. Velocidad y defendiéndose como se defendió. Perú, hoy día, a partir del resultado de Uruguay, cargó con la obligación, le puso un peso adicional al partido, de tener que salir a buscar el partido y no lo supimos buscar. Y después, marcamos muy mal cuando atacamos, que es lo primero que tienes que hacer bien para poder atacar con volumen como lo querías hacer. Y fuimos un equipo muy estático y con muy poca sorpresa. Yo no vi 10 minutos buenos de esta selección en todo el campeonato. Creo que con Honduras en algún momento estuvimos ahí un ratito. ¿Tú crees que haya habido algún tipo de injerencia de Gareca en el equipo? ¿Crees que haya tenido alguna influencia? Yo no sé, pero con el técnico de Ñol no. Yo creo que si Ñol se deja influir por otras personas, creo que no sería, no sería darle para él. Pero al final el perfeudicado va a ser él si los resultados no les dan. Más que Gareca meterse y decirle, tienes que hacer esto, es apoyarse. No, eso no lo va a hacer. Apoyarse en Gareca. Eso no lo va a hacer. Apoyarse en Gareca, que se den reunidos. Pero es normal, me imagino que no. Yo lo haría. Se preguntaría algo. Yo le consultaría. Claro. Una consulta le puedo pedir yo. Está sentado al lado y no es Alves. Es que probablemente después de Santín, la persona más cercana a Gareca en el comandoteco. Con él empezó. ¿Ah? Como entrenador empezó con Alves. Claro. O sea, además es muy amigo. Es la mano derecha de Gareca de toda la vida. Claro. Entonces, no es que Gareca y su comando técnico está al margen de esto. Pero como hablaba, Diego, de la presión de la gente y eso. También todo lo que se está hablando, la imagen que está dejando la selección mayor, con estos chicos que, como el otro día hablamos, ¿no? Supuestamente Polar, Quevedo, estamos viéndolo para, que te dije, primero que tienen que hacer este paso en la O23 y ver. Y quedó clarísimo. Porque Quevedo jugó bien y nada más. Pasarlo al nivel selección mayor, ya estamos hablando de otra cosa. De acuerdo, yo no me quedo con ningún nombre de los que hemos visto. Bueno, Cáceres es parte de la selección mayor. Y fue el Quedal que se lo vio que en tapas extraordinarias se ve que está en otro nivel. Cáceres. Bueno, vamos.